Madre, eres ternura, eres una flor blanca Virgen Santísima de la Nefrenza Yo recuerdo el cariño que nos tienes y por eso recurro a ti y en ti, después de Jesús, pongo toda mi esperanza, mi fe, mi confianza Me pongo bajo tu manto protector Socorreme, defiéndeme, sálvame Di a Jesús que soy tu devoto, su amante hijo Dile que tú me defiendes, oh María Yo pongo en ti toda mi confianza y en esta dulce esperanza quiero vivir y morir Líbranos de esta pandemia Líbranos del pecado, de la peste, del hambre, de la guerra Líbranos de esta pandemia, Madre Santísima de la Defensa Yo te saludo, Madre mía, mi consuelo, mi defensa Dulce Madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Manto lleno de amor Manto lleno de amor Manto lleno de amor